Música Es una rama especial de ingenierías, la cual trata de los fenómenos físicos que normalmente nos gobierna, está el magnetismo, está el electromagnetismo, está el control, entonces estas especificaciones es la que gobierna la electrónica y ese es un tema que se toma día a día, por ejemplo, ustedes todos los días, si ustedes no se dan cuenta, todos los días usan electrónica. Música Nosotros contamos con una plana docente de excelente preparación, son gente que está en el medio, en el mercado laboral, insertados en diferentes empresas, entonces ellos con toda su sapiencia transmiten el conocimiento de los alumnos. También contamos con un laboratorio amplio, como ustedes lo pueden ver acá, de diversas materias, por ejemplo, acá se usa para control, para sistema de automatización de flujo, para electrónica avanzada, ingeniería industrial, pero basada en electrónica, entonces todo esto es lo que nosotros podemos aportar al alumno y su beneficio al momento que él puede salir ya al mercado laboral como profesional. A todos los muchachos que, si de un modo u otro les gusta investigar cómo funcionan las cosas, los invito a esta Universidad de las Peruanas porque de aquí sí van a salir preparados como un profesional para el futuro y en toda su vida. ¡Gracias!